El próximo mes se cumplirá un año desde la invasión de migrantes en la plaza de la República de Reynosa y a pesar de los planes de movilidad que se han previsto desde lo local, estatal y federal, ninguna estrategia cuenta con fecha para traslado. La plaza solía ser un área verde con jardines y un kiosco en donde se realizaban ceremonias binacionales como el abrazo entre los alcaldes de esta frontera con el Valle de Texas. Debido a su cercanía con el puente internacional Reynosa-Hidalgo, pero ahora alberga cientos de casas de campaña, tendederos de ropa con las ramas de árbol, baños portátiles y en los alrededores tiene improvisadas cocinas, tanques de agua y presencia de asociaciones. La cantidad de migrantes ha rebasado los 3.500, provenientes en su mayoría de Centroamérica y Haití. Todos buscan asilo en Estados Unidos. Desde las alturas la invasión de la plaza se evidencia aún más. La información completa en las versiones impresas y digitales del mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.